Yo tengo una rumbita que se baila sabrosa Pero yo tengo una rumbita que se baila sabrosa Se baila pa' acá, se baila pa' allá Se baila pa' acá, se baila pa' allá Tú quieres que yo contigo baile en la rumba sin descansar Si tú sabes que en el mundo todo tiene su bebé de allá y pa' acá Si tú sabes que en el mundo todo tiene su bebé de allá y pa' acá Si te va Que nadie acerque de mi rincón, saque a una jeva en la rumba Aina la rumba sabrosa, aina la rumba sin descansar Yo tengo un swing que dice así, este es mi rumba para gozar Baile en la rumba sabrosa, baile en la rumba sin descansar Pero oye la rumba, ven y baila tú Ven en la rumba sabrosa, ven en la rumba sin descansar Pero mira que a la jeva empieza por faltar Ven en la rumba sabrosa, ven en la rumba sin descansar Si te cansas de descansar Para la gente bajona que tenga algo Aina la rumba Esa me lo va a cumplirme, pero la rumba me gusta más Baila la rumba sabrosa, baila la rumba sin descansar Pero voy a llegar, estoy outright ya Paola la rumba, sabrosa Paola la rumba, sin descansar Paola la rumba, sabrosa Paola la rumba, sabrosa Paola la rumba, sin descansar Cuando se nota en el malo, se los quiero a fin Paola la rumba, sabrosa Paola la rumba, sin descansar Nos fuimos ¡Gracias!